Este instrumento se llama el bongo y se utiliza en la música latina para tocar lo que hoy conocemos como la salsa lo primero que va a ser un bongo cero es tener claro el concepto del golpe básico que es el martillo vamos a tocarlo con un golpe básico de la tumbadora 1 2 3 y esta música hay que saber contar el primer tiempo es acá entonces en la música latina generalmente procura acentuar en esta música de son de guaracha y de mambo el cuarto tiempos taca 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 tum entonces este lo hacemos un abierto acá esto es un compás entonces lo difícil lo más complejo en el bongo es hacer los repiques entonces en los repiques vamos a utilizar sobre la mano derecha y aquí en la mano izquierda podemos utilizar los golpes quemados algunos le llaman clavo en la mano izquierda se utiliza un dedo aquí con la mano derecha uno generalmente hace con un dedo con dos o con tres cierto para la marcha y la mano izquierda quienes son los diestros va haciendo los tiempos débiles o contrapulso o contratiempos cierto se lo voy a hacer aquí un dos tres y ah 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 ok para todo quedaría así un dos es la marcha ahora hay gente que hay bongoceros que no tocan y otros a otros países están tocando así son estilos pero bueno yo me acostumbré a tocar son estilos y criterios entonces lo difícil es tocar un poco las variantes eso va a gusto del bongocero hay que transcribirlos hay que escuchar mucho y saber cómo tocarlos en función de la clave voy a hacer algunos patrones básicos para que se den cuenta un poquito que no se den cuenta cuando se den cuenta no se den cuenta no se den cuenta porque no se den cuenta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.